hola gente buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que van a ver este vídeo el día de ahora estamos aquí en la casa pero yo estoy aquí en el cuarto y quería comentarles de que miren qué gordito estoy miren qué bonito estoy no es el día de ahora entonces venía a comentarles yo de qué me acabo de bañar miren mi box entonces quería comentarles de que me acabo de bañar y también pasaba por aquí a saludarlos un rato a que ustedes nos miren que sepan que estamos bien y todo el deber que trajo entonces voy a poner una camisa de salvador para que ven que yo represento a mi querido salvador y también tengo una camisa de méxico que me regala la vida mexicana entonces el día de ahora estamos aquí en la casa y pues yo no más quería hacer este vídeo porque yo quería saludarlos a ustedes ya que yo quería que ustedes sepan que estamos muy bien entonces este pasado por aquí a querer saludar un rato a que sepan que todos saben con nosotros y si no hemos subido vídeos es porque porque casi no me queda chance porque mi escuela a mi trabajo porque si no saben yo estoy yendo a estudiar inglés ahí la voy tetechando ahí voy poquito a poquito voy haciendo el esforcito de querer aprender inglés si ustedes quieren que tengamos una conversación con mi esposa en inglés pues pueden dejarlo aquí en los comentarios ya puedo un poquito pues de un poquito como cuando quiero decir que tengo una pregunta i have the question cositas así más como más más sencillito yo les puedo decir como saludar a alguien como cuando cuando estoy en el restaurante como están en el denis y llega alguien yo digo hi welcome to denis y ya dicen ellos hi yo les digo hi how are you ya ellos dicen good how are you y así va ya entonces yo les digo table for one, table for two, table for three ya a veces dicen oh for eleven y ya yo voy y les digo give me in one second okay porque yo tengo que ir a arreglar la mesa para 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 o les digo en twenty minutes o en five minutes en sixty minutes en seven minutes o algo así ok para que la gente sepa que 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 pues que le van a esperar un ratito mientras yo voy acomodo la mesa la limpio y ya les llevo los menú y todo y así yo poquito a poco yo voy aprendiendo de verdad como cositas así que he ido aprendiendo le voy a mostrar lo que lo que estamos en mi escuela tengo mi mochila yo tengo mi mochila como que voy a una escuela a una escuela de verdad escuela entonces oh no esto lo tengo en el carro tengo todo pero aquí tengo unas cositas como como esto que mi maestra me dio que es para para mirarlos aquí vienen como los verbos y cosas así como en presente en pasado simple present y así y también tengo algo que mi maestra me dio que es esta usb que es como lo mismo de esto y aquí vienen los verbos vienen cosas como números y todo así lo lo que yo siempre he dicho es como el tres me cuesta decirlo en inglés el tres siempre ha sido como mi complicación en inglés ah para que vean como los verbos vienen aquí tengo cosas que hemos escrito ahí como yes i don't know i do have the book i don't know might have the book y así cositas así como como ajá y así ah así entonces si quieres saber yo que el número tres es es mi mi como mi complicado es porque yo no puedo decir trece en inglés no puedo decir trece no puedo decir treinta es como lo que más me cuestan como decir ah worden el tres es donde yo me digo es como tu mieux que me cuesta Y nunca lo he perdido. Alexa, ¿cómo dices 13 en inglés? 13 en inglés es 13. 13. Es que como que, como que, como que, como que las lenguas les enrollan y les desenrollan. Eso es lo que a mí me cuesta. O sea, ¿cómo decir 30? Alexa, ¿cómo dices 30 en inglés? Alexa, ¿cómo dices 30 en inglés? 30 en inglés es 30. 30. Es que como que, como que enrollan la lengua. Eso es lo que a mí me cuesta. Entonces, ese es como mi, mi mayor, el que más me cuesta, pues el 3. Como 20, 24, 24, es que es como que, como que lo, como que la lengua la pacha con los dos, la de arriba y la de abajo de los dientes. Y como, no sé. Eso es lo que me cuesta a mí. Pero yo siento que lo voy a aprender primeramente a Dios un día. No muy lejano. Un día voy a aprenderme bien el inglés. Como les digo, yo me sé lo más básico. Como, como cuando voy a una mesa a tomar su orden. Me cuesta poquito, pero lo hago. Porque hace unos días, yo creo que fue la semana pasada, fue, estábamos yo y Stephanie en la noche y luego en la mañana, como la madrugada de las 3 para abajo, empieza un poquito como a estar un poquito más despacio. Stephanie dice, oh, me voy a descubrir mi break. Ella se va a su break y yo me quedo atendiendo mesas. Pero es porque no llegan muchas, sino que llega una, como a la hora llega otra y así. Entonces yo estoy cubriendo el break de Stephanie por si llega alguien. Entonces llegó una parejita de dos, 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 dos muchachos, pero casi no hablaban español. Y les dije, ya fui y les dije, hi guys, how are you? Dijeron, good, how are you? Good. Y ya les dije, I read it for them. Y dijeron, yes, yes, of course. Y les dije, oh, ok. Y les dije, y dijeron, can I get water, please? Y les dije, with ice or no ice? Dijo, with ice, please. Y el otro dijo, can I get juice, orange, please? Y les dije, yes, of course. Y ya lo puse yo también en un jugo de naranja y un agua con hielo. Y ya luego dijo, coffee, please? Y un café. Quería también un café. Y yo le dije, ok. Ya lo puse también. Y luego dijo, can I get one lumberjack? Es un plato que se llama lumberjack, pero es el más completo. Y... porque ese plato trae pancakes, trae bacon, trae salchichas, trae huevos, trae hash brown, trae... Yo creo que es todo lo que trae. Oh, y trae un pedazo de jamón. Es bien completo. Y no está demasiado caro. Y ya fui y ya uno me preguntó que si... que si tenía cebolla. Y yo le dije, no, no onions. No onions. Y le dije que no, que no tenía cebolla. Y pues, así como yo me estoy como tratando de acoplar a este idioma, es para mí un poco difícil porque yo, como les dije, yo tengo 27 años ya. Ya cumplí 27 años y yo digo, después de 27 años querer aprender algo que nunca lo he hecho, pues es un poquito difícil, pero no difícil, no complicado. Es difícil, pero no imposible. Eso. Así. Es difícil, pero no imposible porque los... como siempre he dicho yo, es uno quien se pone sus... sus límites. Y yo he dicho que yo no tengo límites. Yo... yo no tengo límites para nada. Yo... yo he dicho yo en mi vida los límites no existen en mi criterio. Para mí los límites no existen porque yo siempre he sido una persona que sea como sea, yo lo voy a lograr. Y... y toda mi vida ha sido así. Que yo siempre he dicho que sea como sea, yo voy a lograr mis objetivos. Y pues, este yo siento que es un poco difícil, pero he dicho no va a ser imposible porque eso no me va a detener. No me va a detener para cumplir mis sueños. Y yo sé aprender inglés porque inglés en este país es un idioma muy, 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 pero muy necesario. Y no crean que por eso cuando yo voy a El Salvador, cuando algún día pueda ir a El Salvador, pueda llegar a... Ay, que no hablo español. No. Cuál es una pavosa. Yo soy indio. Indio nací. Indio me voy a morir. Así es que que yo aprenda inglés, que yo tenga residencia de aquí, que yo sea lo que sea de aquí, yo no voy a dejar de ser indio nunca jamás en mi vida. Eso sí, ténganlo. Por seguro, porque muy ciudadanos, muy americanos, los americanos sí, ténganlo a un lado. Pero todos los que venimos de otros países y nos hacemos residentes, ciudadanos, los que sea, nunca vamos a dejar de que nuestra sangre va a escurrir, sangre salvadoreña, de cualquier otro país que vengan. Anyway, vamos a ser siempre salvadoreños y pues eso nunca se nos va a quitar. Así es que eso es lo que yo siempre he dicho. Yo voy a seguir siendo yo toda mi vida y no porque algún día me haga ciudadano, porque algún día me haga... Porque ahorita soy residente, van a decir, oh, que es que no es que, que no es cuando. No. Yo sigo siendo Miki, el que salió de allá de las delicias, con mucha, mucha, mucha orgullo. Así es que, gente, cuídense, muchas bendiciones y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.